Esta foto del día, por un lado, muy pendientes de la situación en la que se encuentra Alejo Vidal Cuadras y también de lo que está sucediendo en las calles contra esa amnistía. Precisamente hoy, en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, se producía una concentración que ahora mismo se está dirigiendo a la sede del Partido Socialista. Marían Vallejo, ¿por dónde estáis ya? Sí, muy buenas noches, Salva. A las 7 empezaba esa concentración en frente de la sede del Parlamento Europeo y poco a poco vamos caminos de Ferraz. Ahora mismo estamos en la calle Sagasta donde cientos de personas están literalmente cortando Madrid camino a la sede del Partido Socialista para protestar y hoy, más que nunca, por ese acuerdo entre el Partido Socialista y Junts. Una cosa a destacar es que Alejo Vidal Cuadras iba hoy a estar en esta manifestación, sin embargo, por lo ocurrido, no ha podido estar. Y han querido todos los manifestantes tener un detalle y una señal de apoyo con él porque a las puertas de la sede del inicio de esta concentración todos han encendido las linternas de los móviles en señal de apoyo a Alejo Vidal y han asegurado que, a grito, que no estamos todos porque falta él, porque falta Alejo. También se han podido escuchar cánticos en contra de los socialistas, también de los separatistas y ya hay gente que empieza a hablar de dictadura, sin embargo, hay muchos que aseguran que España no va a perder, sino que va a ganar.